En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aunque la falta de una cultura de detención y denuncia origina que no se conozcan las estadísticas exactas, especialistas consideran que seis de cada diez niños han sufrido bullying escolar en Michoacán. Considerado un problema grave que va en aumento. El tema de bullying, lamentablemente, no tiene una información real, cifras que se generen, que permita la disminución de la violencia que se está generando. El tema de bullying es algo que no se puede negar, que existe en las escuelas, que ha ido incrementando. Una probable información faciente sobre esta problemática y evitar que el bullying origine algunas tragedias en las escuelas, se puso en marcha en Michoacán el Sistema Técnicas Antiabuso Individual, con la colaboración de la Sociedad Michoacana de Taekwondo y el Colegio de Psicólogos. La psicológica establece dinámicas donde fomentan y estructura círculos de convivencia, construyendo lazos afectivos entre los estudiantes, logrando con esto sociedades escolares de mejor calidad. Y las artes marciales TAI proporcionan técnicas como herramientas para evadir y salir avante ante cualquier tipo de agresión, inclusive de una agresión sexual. Nos interesa mucho el realizar estas alianzas donde podemos apoyar en que la sociedad tenga un cambio y tenga salud mental, y sobre todo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Esta técnica ya se aplica en cuatro escuelas del Estado, dos en Morelia y dos en Zamora, donde los niños son instruidos una hora después de concluir sus horarios de clases para detectar y defenderse del bullying. Nos han dicho que cuando nos hagan bullying nos quedemos callados, y aparte detectar el bullying es como cuando te empiezan a agredir o pegar o dar mensajitos así con groserías. Avisar a mayores para que te puedan ayudar y no quedarte callado. Los niños se pelean o no respetan a los demás y los agreden. En Michoacán, el sistema técnico de anteabuso individual, además de permitir el apoyo a los menores, también busca obtener estadísticas de personas afectadas por el fenómeno al crear una mayor cultura de denuncia. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.